En toda negociación, el proceso es clave. ¿Y cuáles son las etapas de toda negociación? Eso quiero mostrarte porque es muy simple. Hay tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Muchas veces la complican, otros autores la complican, te ponen muchas etapas, prepararte esto y otro. Yo te voy a demostrar que no, que son trece etapas y que si prestas mucho atención, si seguís este proceso, el proceso da resultados. Si te focalizas en resultados, no vas a seguir el proceso y te vas a distraer cuando los resultados no son lo que se estén logrando. El tema está en que focalicémonos en el proceso y te voy a mostrar por qué. Déjame te cuento una historia. Estamos en una negociación, una compañía grande que tiene una compañía más pequeña y estaban interesados en vender. Entonces nosotros estábamos hablando para comprar esa compañía y mi cliente había avanzado, tenía un montón de cosas. Cuando estábamos hablando con el CEO, estábamos con todo y avanzábamos, pero cuando les dimos la propuesta, les pedimos lo que necesitábamos, todo, pero no había esa conexión. No había, no, no, no. Algo estaba faltando, como que no estaban interesados. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estemos a esta altura, haberla analizado, haberla estudiado, pero había un problema ahí? Déjame que te muestre por qué ese problema. Es simple. Cuando estás negociando, vos tenés que comprender primero, comprender a la otra parte. Esta parte comprende la necesidad y el problema. Después entramos a la propuesta y el pedir. ¿Qué pasaba acá? En esta negociación, nosotros asumíamos que la necesidad de ellos era vender y el problema era que la otra empresa era muy grande y querían, ¿no es cierto? Le sería muy útil a ellos hacerse de dinero, ¿no es cierto? Y que nosotros, que mi cliente, ¿no es cierto? La maneje a la empresa. Pero, ¿sabés qué es lo que descubrimos? Descubrimos negociando con el CEO. Descubrimos que para el CEO, sí, sería bárbaro que alguien la maneje, pero uno quería perder control de cosas estratégicas de esta empresa que le favorecen a la empresa de él. Porque esta empresa genera, ¿no es cierto? Distintas cosas que son un 30% de la empresa de él. La empresa más grande. O sea que, si bien él no está interesado en trabajar en el run de company, ¿no es cierto? De estar a la mano de la compañía, tampoco estaba dispuesto a decir, y nosotros estábamos hablando y trabajando acá, ¿no es cierto? En esto y lo otro. Pero, gran error, la propuesta nuestra no estaba en la necesidad, en el problema de él. El problema de él, sí, que muchos, pero el problema de él estaba en que, si él vende, él pierde control de determinadas cosas en la empresa. Entonces, para eso, cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto? Estamos acá en los resultados, mostramos en los resultados futuros, y bueno, pero uno nos conectaba como que lo tenía que pensar, como que lo tenía que pensar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás en esa negociación que todos lo tienen que pensar? Lo tienen que pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tienen que pensar? Y porque no hemos conectado acá, no sabemos cuál es el dolor de la persona, no sabemos cuál es el problema, no estamos comprendiendo a mi contraparte. Entonces, yo planeo, yo le digo la propuesta en base a lo que yo creo que es, pero no he escuchado bien, no he logrado, y los resultados, cuando yo muestro a futuro, ahí nos empezamos a dar cuenta que, entonces, arreglamos y le dimos esa garantía, le dimos en el contrato, le hablamos de eso, le hablamos que él va a tener esto, lo dejamos como con una parte accionaria dentro de la empresa, con la posibilidad de tener el voto, y ahí cambió todo, y ahí cambió todo, es más, estaba dispuesto a bajar el precio, y le bajamos el precio justamente porque no teníamos todo el poder mayoritario, sí, la mayoría está, pero no en todas las acciones, sé que había un montón de razones para bajar, bárbaro, y él no tiene ningún problema de eso, fíjate vos, qué importante, entonces veamos entonces, cuáles son las etapas de la negociación, son tres, la etapa uno es comprender, siempre comprende a tu contraparte, tu contraparte es la persona más importante, ¿por qué? porque vos sos el guía, ¿y quién es el villano? ¿Quién es el problema? el problema, ¿no es cierto? es justamente lo que tratamos de solucionar, entonces vos tenés que trabajar junto a tu héroe, para solucionar, para atacar al villano, ¿qué es ese problema? ese dolor que él tiene, acá está, comprendemos, vemos la necesidad, vemos el problema, todo esto está bien detallado acá en este libro, nunca temas negociar, bien detallado, y con indicios, y yo te muestro de otros libros, libros muy, muy conocidos en negociación, en psicología, en persuasión, en influencia, para que te ayuden a comprender, por qué esta es la mejor forma de negociar, con estas etapas, entonces, lo primero que hacemos, es trabajamos en comprender, pero no comprenderme a mí, no que el otro me comprenda, eso viene después, eso viene después, uno empieza a sembrar, obviamente, pero eso viene después, entonces estamos en comprender, y ahí vamos a la parte de planear, donde, voy a planear la propuesta, justamente esa propuesta, no es lo que tengo en el PowerPoint, no es lo que dice el libro, no es lo que tengo, sino que es lo que, después de haberte escuchado, te digo, escuchame una cosa, la propuesta nuestra, es que nosotros compramos, pero vos vas a seguir teniendo, prioridad, no te va a afectar, va a ser como una unidad de negocio, te vamos a dar, te vamos a dar votos, eso es lo que él quiere escuchar, yo le tengo que hacer, que esa propuesta, le hable al dolor de él, no al problema, te ubicas, porque el problema, no lo quiere resolucionar, el dolor, es que va a perder control, de la posibilidad de generarle, ese 30% extra, 30% en sus operaciones, de la grande empresa, entonces como que cuesta, entonces planear, y ahí pedimos, el pedimos es para llamar a la acción, llamar a la acción siempre, la planeación tiene que tener, un momento en que nosotros trabajamos, como dice el método de Harvard, muy bien es, que presento yo, presento opciones, acá es donde yo presento opciones, y todo está detallado, explicado en mi libro, pero yo presento opciones, presento legítimas, y trabajo con eso, trabajo con los elementos, el método de Harvard, para avanzar acá, pero, siempre hay que pedir, siempre hay que llamar al otro, a la acción, los buenos negociadores, son los que saben, llamar a la acción, y yo te demuestro en el libro, que yo puedo, llamarte a la acción, con un silencio, yo puedo llamarte a la acción, como decir, bueno, y por qué pensas, qué tareas dispuesto vos, yo puedo llamarte a la acción, yo puedo pedirte de esa forma, pero es clave, hay que buscar eso, todos los martes, no se olviden, todos los martes acá, puedes bajarlo, tenemos el masterclass, tenemos los masterclass, donde nosotros te ayudamos, y te mostramos, como, los mejores best sellers, de todo, que están en inglés, ¿no es cierto?, y hacemos un resumen, y en una hora, podemos discutir, podemos verlos a eso, y también, ahora que te estoy diciendo, no te olvides, para prepararte, para en este proceso, tenés que tener, estas diez preguntas, para cualquier persona, por el método de hardware, estas diez preguntas, son ideales, ¿para qué?, para entenderte, para ser más persuasivo, para trabajar, en forma inteligente, ¿no?, entonces bien, entonces estamos, estamos en la segunda etapa, ¿no?, estamos en la etapa, en que nosotros, estamos planeando, estamos opciones, ¿no?, esas opciones, están en base a mi VATNA, que mi VATNA, no se lo digo a nadie, mi VATNA, lo trabajo, este, pido, busco alternativas, busco opciones, busco que sean legítimas, busco objeciones, cuando yo pido, voy a descubrir, las objeciones del otro, trabajo con eso, el no es importante, hoy hablaba con un ejecutivo, le decía, mira, mucha gente tiene problemas, cuando recibe el no, ¿no?, y bueno, es lo mismo que yo, tenga una, la mano derecha, y el pie izquierdo, y yo no tenga mano izquierda, y pie derecho, entonces, me voy a acostumbrar, pero estoy limitado, lo mismo pasa con el sí, el no, el sí, en la mano derecha, el no, en la mano izquierda, yo quiero tener las dos manos, ¿por qué?, porque el sí, me da poder, pero el no, le doy poder al otro, y yo conociendo, qué poder le doy al otro, puedo usar, y puedo influenciar eso, ¿para qué?, para descubrir las objeciones, te das cuenta, ¿no?, o sea, que, trabajar las dos hemisferios, no solo, el sí, no es que todos buscamos, desesperadamente, que, hay gente que le hace, diez preguntas, donde dicen que sí, y, y tu color de ojo, es azul, ¿sí?, sí, ¿viste?, y vos, ¿por qué?, porque hiciste eso, ¿te crees que el otro va a decir que sí?, no, a lo mejor lo tentás, pero cuidado, ¿no es cierto?, estamos hablando a largo plazo, la negociación es útil a largo plazo, al futuro, eso es lo que tenemos que trabajar, trabajemos al futuro, trabajemos al ganar, ganar, entendámonos con la contraparte, bien, y de ahí vamos a qué, vamos a los tres últimos pasos, ¿no es cierto?, son, o principios, este, ¿cuáles son?, pongo acá en grande, bueno, para cerrar, siempre estar cerrando, si yo puedo cerrarla, antes mejor, después de pedir, yo voy y le muestro los resultados, todo lo comparo, todo el mundo compara, vos comparás, yo comparo, todos comparamos, entonces, yo tengo que ser inteligente, como para saber con quién me puede comparar, y yo compararte, mi producto, mi servicio con algo, para que en esa comparación, yo gane, eso es una muy buena forma, entonces, trabajo, y trabajo en esa comparación, y trabajemos para que, para que ambos nos entendamos, de ahí donde voy, veo, te lo comparo a futuro, te comparo esto, el otro, bueno, te convenzo, bueno, pero no, no cerramos, no cerramos, ¿qué hago?, te llevo, bueno, si no hay arreglo, este, no lo digo así, pero si no hay arreglo, este, voy a hablar con tu competencia, si no hay arreglo, voy a hablar con, con el de acá, el de la esquina, y lo voy a nombrar distribuidor a él, entonces, eso sí va a llamar la atención, ¿por qué?, porque estoy utilizando los miedos, tengo que trabajar con los miedos, vos sabes, los políticos son los mejores, que utilizan los miedos, ellos no hablan de lo que ellos hacen, sino hablan de lo, hablan de lo que les va a pagar, de lo mal que te va a ir, si votas al otro, ¿qué es lo que usan?, usan los miedos tuyos, entonces tenemos que utilizar acá, si no logramos ese arreglo, tenemos que utilizar esos miedos, tenemos que verlos inteligentemente, para que no los usen en contra nuestra, eso está acá, nunca tenemos que negociar, uno de los principales temas, de todas las entrevistas que hemos hecho, más de 7000 entrevistas ejecutivos de todo el mundo, uno de los principales temas, es el miedo a negociar, el miedo a que se vaya, el miedo al no, como lo hablamos antes, el miedo a no llegar a ese arreglo, entonces por eso, y después, toda negociación no es útil, si yo no tengo una buena implementación, que no es una de las etapas, pero es parte de la negociación, pero no es la etapa, la etapa preparación, no hay etapa de preparación, hay tres etapas, comprender, planar y cerrar, ya está, pues yo me preparo para muchas negociaciones, y yo puedo, la implementación se puede dar o no, ¿no es cierto?, eso está después, pero yo tengo que dejar la negociación lista para eso, ¿y cómo hago?, yo le escribo la victoria de mi contraparte, le escribo tu victoria, acá, yo escribo esto, esto es un concepto de Willen Uri, profesor de Harvard, es brillante, y nosotros cuando empezamos a utilizarlo hace ya 6 años, 7 años, cuando empezamos a utilizarlo más y más y más, es como esa incertidumbre, ese no es cuando, ¿y qué es lo que es?, cuando yo te digo, mira, el descuento que te estás llevando es fenomenal, nosotros no habíamos entendido esta parte, que nos posibilita dar, pero fue muy estratégico de tu parte explicarnos eso, y gracias a eso, vos te estás obteniendo un descuento extra, que tus competidores no tienen, de un 20%, un 30%, entonces, ¿qué vas a hacer con eso?, te lo vas a quedar callado, o vas a ir a contarle a tu empresa, vas a ir a contarle a tu empresa, ¿y qué van a hacer ellos?, no van a querer perder esa competitividad, no te olvides, empática y historia persuasiva, esto es un método de negociación y persuasión, a través de la historia, ese justamente es la historia, también lo puedes ver así, desde este formato, donde están los dos formatos, pero es simple, la empática y historia persuasiva son, son estos tres, estas tres etapas, y cada una de estas etapas, tiene principios, o pasos, ¿no?, comprender tiene el principio de la necesidad, y el problema, acórdate, estoy descubriendo el dolor, y ahí voy a trabajar, el planear tiene la propuesta y el pedir, acórdate, voy a ver las opciones, que sean legítimas, esto, y te voy a llamar a la acción, con el pedir, para ver tus objeciones, y para darte el poder a vos, de decir que no, porque yo quiero que vos te sientas en poder, si perdés el poder, si perdés el poder, vas a pensar que yo te estoy manejando, pero es bueno perder ese tipo de poder, en base a que vos empezás a hablar, porque la gente, por lo general, no dice lo que le gusta, dice lo que no le gusta, y vos decís, ¿cómo no dice? claro, porque todos tenemos miedo, de que si yo digo lo que me gusta, me vayas a usar, si yo te digo lo que no me gusta, no me siento vulnerable, por eso búscalo, y cerrar, resultados no arreglo, y escribí la victoria, ahí estás cerrando eso, como siempre, baja estas 10 preguntas, están acá, bajalas, tenélas en tu oficina, tenélas en todos lados, porque es la mejor forma de prepararte, y los ejecutivos que no se preparan, no obtienen, dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr, ¿por qué? porque no se preparan, por eso, quiero que vayamos a ver otro video sobre esto, para que sigas aprendiendo sobre estas etapas, son tres etapas, ¿no? esto lo hemos descubierto, hemos trabajado, son tres etapas, las etapas claras de la negociación, estudiar estas tres etapas, comprender estas tres etapas, son simples, comprender, planear, y cerrar, seguilo, y fundamentalmente, seguí el proceso, te invito a que veas otro video, ya mismo, vamos a ver otro video, sobre cómo trabajar con este proceso, de la empática, historia persuasiva, repetilo, porque te va a ayudar a memorizarlo, y darte cuenta, porque si tenés un buen marco, durante la negociación, si te insultan, te hacen esto, te hacen lo otro, te caes, pero volvés, cuando no tenés un buen marco, es cuando estás, y cuando las emociones caen, y toman control de la negociación, con un buen marco, vos vas a estar en control, todo el tiempo, aunque ellos digan que no.